En julio de 2018, el indicador coincidente se localizó por debajo de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 99.8 puntos y una variación de menos 0.02 puntos respecto al mes anterior. El indicador adelantado se posicionó en agosto de 2018 por arriba de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 100.4 puntos y un incremento de 0.10 puntos con respecto al pasado mes de julio. Este es el sistema de indicadores cíclicos al mes de julio de 2018 bajo el enfoque de ciclo de crecimiento. Estas cifras se actualizarán el próximo 5 de noviembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales.